ya está el agua ya pusieron el vento para afuera y conectando al agua los ven ya están listos la manguera ya están listas falta poner dos llaves para allá para afuera una para allá y otra para allá quitar esa galvanais quitar esta también lo van a venir a poner en todo esto entonces me lo van a cobrar extra los muchachos y eso ya va a estar listo hoy para hoy mañana para para la inspección le trajo el señor la la llave ok no está listo nos falta que venga el electricista ahora y mañana está lista la plomería mañana si viene alex ahora y vamos a hacer